Es el abrimo y el saludo para todos los descarados como nosotros Que grande sorpresa me dio el destino Cuando aquel día otra vida comencé Ay como hacer, como evitarlo Si es tan sabroso, lo tengo todo Hoy vivo como rey Él era muy rico y yo muy pobre Y de repente el destino le cambié ¿Qué puedo hacer? Pero sorpresas te dan la vida Ahora soy rico y al pobre lo dejé Lo acepto, que soy un descarado También sinvergüenza, pero ¿qué puedo hacer? Soy sinvergüenza un amor descarado Pero al pobre pasado jamás regresaré Yo supe adueñarme rápidamente De aquella vida que ni en sueños conocí Y me vestí con otra historia Que fue mi gloria y de mi boca jamás irá salir Mil carros lujosos, diez mil placeres Mil no hay mujeres, todo lo tengo a mis pies Ahora yo soy el que disfruta De la riqueza, tanta belleza Y aquí me quedará Y aquí me quedaré Lo acepto, que soy un descarado También un sinvergüenza Pero ¿qué puedo hacer? Soy sinvergüenza un amor descarado Pero al pobre pasado jamás regresaré Acepto, soy su amor descarado También un sinvergüenza También un sinvergüenza Pero ¿qué puedo hacer? Soy sinvergüenza un amor descarado Pero al pobre pasado jamás regresaré ¡Échale, primo! Y no regreso, no regreso, compa Con el saludo para todos aquellos descarados como nosotros Ok, claro que sí ¡Cómo no, si es tan sabroso! ¡Golos! ¡De Tijuana! ¡Sí, sí, 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 sí!